... Muy buenas próximos segundos para el editorial del grupo de Empresas El Día. Estados Unidos votó la continuidad de Obama. El voto indeciso se decantó finalmente por el candidato demócrata, aunque el global de votos es muy estrecho y deberá contemporizar con una Cámara Baja Republicana, un Senado demócrata, aunque los senadores tienen gran autonomía política en Estados Unidos, y también un mayor número de estados con gobernadores republicanos. Solo una democracia tan convencida de sí misma como la estadounidense puede arrojar una situación similar sin que el país sea inmediatamente tildado de ingobernable. Obama ha logrado convencer a los indecisos en el último tramo de la carrera electoral, ayudado por un Bill Clinton que sigue siendo un formidable aliado y crecido por los errores de bulto de un partido republicano incapaz de comprender cómo evoluciona la población estadounidense y sobre todo empeñado en que la economía es suficiente para levantar o derribar un presidente. Los indecisos han demostrado que el ciudadano estadounidense está tan preocupado por la libertad, por los derechos civiles, por las grandes ideas, por las cuestiones domésticas como la situación económica, que el liberalismo a ultranza que preconiza la derecha mundial no puede justificar el retroceso en el reparto de la riqueza nacional en forma de atención social a los más desfavorecidos. Obama ha mantenido un discurso de ilusión que ha llegado incluso a Europa hasta el punto de escuchar ayer el ministro de Asuntos Exteriores diciendo que había ganado el nuestro. En cualquier caso, para entender a la sociedad estadounidense hay que despojarse de muchas ideas preconcebidas y sobre todo de muchas ideas europeas que no casan con ese concepto de país joven, dinámico y cambiante que son los Estados Unidos. El fin de semana decíamos que Obama era bueno para España por su apoyo en la batalla, por una flexibilización de la política monetaria de la Unión Europea. Ahora sabemos además que su reconocimiento al voto hispano permitirá una mayor atención a la política iberoamericana de la Casa Blanca y ahí deberíamos poder jugar un papel más importante como país que somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!